Look full Steve Jobs para el chavo Fuchs con una polera negra. ¿Cómo estás, chavito? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Excelente. Sí, porque digamos, como estoy conduciendo, porque el pollo no está, entonces... Te vi un ratito hoy en la tracita. El conductor tiene alguna licencia más en la vestimenta. Cuando te voy al costado, el rescode es camisa, zapato. Bien. Cuando vos estás en el medio, ahí podés meter una polerita, un snicker, una zapatilla. Una fantasía. Una zapatilla, claro. Una fantasía. Una zapatilla de traje, viste, que hay ahora. Sí, sí, se usa. Se usa mucho, ¿viste? ¿Sabes lo que dice el piso de ESPN con el chavo caminando así y va dejando todo su perfume ahí en el aire dando vueltas? Pepe Lamour. El traje es el de Qatar. Cuando le toca conducir. Aparte, el que usa solamente para ocasiones especiales, porque es el que trajo de Qatar el perfume. Claro, se queda... Uso, pero el día acá. Este es para... Claro, por eso. Solo ocasiones especiales. Solo ocasiones especiales. Todo el al Qatar. Además de... Cuando es un día largo lo uso, porque cuando tengo un día extenso... Porque aguanta. Porque sí, tira. Se ve de lo bueno. Se ve hasta la noche. Además de tu aroma tan característico y que nosotros celebramos. ¿Qué nos trajiste, Chavito, hoy? Traje una historia... A ver, me pasó lo siguiente. El lunes fue el cumpleaños de Diego. ¡Sí! Lo hemos celebrado en este programa. Fin de semana, vi el documental de Dalma. Sí. La hija de Dios. La hija de Dios. La hija de Maradona. La hija de Dios. Sí, porque mi mujer se llama Dalma también. Entonces, se conocen además. Se conocieron, hemos comido juntos y demás. Dalma al cubo. Exactamente. Pero hoy el documental de Dalma lloré como hace mucho no lloraba. Pero además me generó una angustia, ¿viste? De no poder... Pero vos llorás mucho, vos sos un osito de peluche, Chavo. Yo no lloro tan... Son muy gigantes. Porque el Chavo es como una persona gigante. Y vos lo ves así y decís... Es enorme. Pero es un osito de peluche, el Chavo. No. A más duro por fuera... Maradona me hace llorar bastante. Sí. Por ejemplo, me hizo llorar mucho este documental. Este... Messi, que es... Messi me... Yo no tengo mucho respeto y admiración a Messi. Sí. Pero no me genera lo mismo que Diego. Claro. No, no. Es otra cosa. Sí, no. Yo... Son cosas distintas, ¿no? Yo lo veía a Diego con las chicas y Claudia y el corazón se me salía del pecho. Lo veo a Leo con su mujer y con los pibes y digo, ¡qué lindos! Sí, sí. Este vestido de chica vana. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero bueno, lo vi a Leo dedicándole a Diego el premio. Sí. De la forma en que lo hizo y las palabras que eligió. Hermoso lo que hizo. Y otra vez, como un boludo moqueando en el televisor. Porque le dedicó el balón de oro a Diego. Entonces, este... Mi mujer, Talma, hace mucho que no me veía así, ¿viste? Sobre todo el sábado. El sábado yo había salido a andar en bicicleta, anduve mucho. Llegué muy cansado porque hice varios terrenos. Bien, Chavito. No de ventaja, Chavo. Entonces estaba como más débil físicamente. Entonces me generó mucha angustia y demás. Entonces, digo, ¿qué? Tengo que buscar una historia para la radio. Digo, para mejor país. Yo estoy buscando, ¿tienes algo de Diego? Entonces, Talma, mi mujer, me dice... Es mi compañera, en realidad. Bien, Chavo, bien. Bien, Chavo, ¿cómo estás aprendiendo, Chavo? Sí, pero yo todavía tengo algunas taras, Chavo. Es por ahí. Bien, Chavito. Bien, bien. Y entonces... Me dice, ¿por qué no hablás algo de Diego? Me dice, contá aquella historia. Le digo, pero eso es personal. Y además, en el medio hay una cosa medio ilegal. No, pará, Chavo. No, pará, Chavo. No, pará, pará. No, pará, pará. Voy a volver a corregirme. Chavo, ¿estás chequeado esto? Perdón, perdón. Vamos en el aire, está bien. Este no es ilegal, me equivoqué. Es ilegítima. Ahí está. Ah, ahí está. Ilegítima. Ah, no es lo mismo. Entonces voy a comenzar la historia de a poco. Sí. Ok. Ok. De a poco. ¿Vos vas a darnos un margen? Si vemos... La historia tiene algunas cosas. Bueno, resulta que... Vamos a hacer con Majul y con Millet. Si no, me está yendo, le traemos otro. Claro, que es tranquilo. Dale, dale, dale. Que es tranquilo. Somos tú, Luis Majul y vos, nuestro Millet. Gracias. En 1995 fui a cubrir la Copa América a Uruguay. Argentina juega con Chile. Creo que fue el segundo partido. El primero fue con Bolivia. Segundo con Chile, ganamos 4 a 0. Y nosotros estábamos en Salto. En realidad estábamos en la ciudad nuestra que está enfrente de Salto, que ahora no me acuerdo cuál era. Concordia. Ajá. Concordia. Estábamos parando en Concordia. Pero teníamos que viajar de noche de Paisandú a Salto y de Salto a Cruzar a Concordia. Entonces nos quedamos a comer en Paisandú. Estamos cenando y de repente vemos que empiezan a levantar las mesas de un costado, qué sé yo. Empiezan a levantar el volumen de la música y se arma un boliche. Sacan todo y los quedamos. Esto fue... Y vos dijiste, yo acá no tengo nada que hacer. Claro. Qué raro, chavo. Fue hace 20 años. Vos dijiste, por favor, ¿me pasan el libro de quejas? 28 años pasaron. Claro. Te aclaro rápidamente. 28 años. Dijiste, qué pena, me desconcentra. Me traje este libro de Philip Roth para leer y no voy a poder. En algún momento nos quedamos comiendo y bajaron las luces, empezaron las luces de colores, música, qué sé yo. Gente, 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 gente. Viene un pibe y dice, mire, chico, tengo que sacar a la mesa. Sacó la mesa y nos quedamos. Está raro. Comiendo parado. No te quedó otra, ¿no? Claro. Obligado. Esa noche conocí a alguien. Conocí a alguien. Ahí está la parte ilegítima. No tenía que conocer a alguien, pero conocí a alguien. Alguien que me impactó. Está bien. ¿No? Me impactó. Vamos a poner los guardarrey, chavos. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo que ya. Sanico de un lado como guardarrey, yo estoy de este lado como guardarrey. Yo me puse de costado para pegarle la patadita. Seguí, seguí, chavos. Uno conoce gente todo el tiempo y eso no quiere decir absolutamente nada. Seguí que estamos muy atentos, chavos. Quedate tranquilo que a lo sumo te rozás un poquito la chapa, pero no te vas a ir de pista. Me llamó la atención, me gustó. ¿Por qué? Quiero saber cómo chota esto va a terminar una anécdota. ¿Cómo termina con la hora esto? Que nos va a emocionar con Diego. O sea, hasta ahora no entiendo, pero por eso me atrae. Quedamos en vernos. Yo seguí en Uruguay, me quedé porque faltaba para la final. Argentina quedó eliminado en Rivera. Y cuando Argentina queda eliminado, yo me vengo a Montevideo y me quedo en Montevideo. Y esta persona que conocí vivía en Montevideo, cerca del aeropuerto. En un barrio que se llama Sangrila. ¿Por qué de Concordia ya pasamos a Montevideo? ¿Por qué la casualidad que vivía ahí? Yo estaba en Concordia porque la selección argentina paraba en salto. Al quedar eliminado, venía a Montevideo porque teníamos que seguir a Uruguay y jugaba ahí. Teníamos que transmitir a Uruguay. Bien. Estamos en la radio. Entonces, me vengo a Montevideo y la empiezo a ver un poco más seguido. Vamos a comer, qué sé yo. Vivía cerca en un barrio que se llama Sangrila. Cerca del aeropuerto, cerca de Carrasco. Sí. Entonces, nada, se acaba la Copa América, Uruguay sale campeón, le gana por penales a Brasil en la final y yo me vuelvo a Buenos Aires. A seguir con mi vida. A seguir con tu vida. Con mi vida legítima. Con tu vida legítima. Sí. Bien. What happened in Montevideo? Stacey Montevideo. Bueno, entonces, sigo mi vida legítima. Y, viste, entonces, tenía ganas de ver a la ilegitimidad. Entonces, empecé a hacer cosas, cosas raras. Por ejemplo, salía a trabajar, agarraba el auto, iba a aeroparque, dejaba el auto en aeroparque, me tomaba un avión, me bajaba en Montevideo, estaba a la tarde y volvía a Buenos Aires. Y a las 7 estaba en la radio para hacer el programa que hacíamos en ese momento, que se llamaba Competencia, en Radio Continental. Hice un par de veces. Atento, Nico, ¿eh? Atento porque... Atento, tranquilo, tranquilo. Estaba entrando en la parte de las curvas. Tranquilo, tranquilo. Tienes dos ruedas, el pianito está. Un día, un día salgo de mi casa, llego hasta el aeroparque y digo, es una locura esto. Bajé a la tierra y dije, no, carajo, me vuelvo. Y me volví y no fui más. En una de esas idas, en el periodo en el que iba, Víctor Hugo, Maradona, ahí aparece Diego, Maradona volvía a Boca. Creo que fue esto ya, 95, 96, 96 te diría. Volví a Boca. Entonces, iba a pasar, se iba a preparar en una quinta de alguien vinculado con los medios. En aquel momento, la televisión por cable recién arrancaba. Y había dos, me recuerda. Bueno, uno era la quinta del dueño, en Punta del Este, la quinta del dueño de uno de esos dos medios de cable. Entonces, Víctor Hugo me dice, ¿por qué no vas? No, me complique ese partido, le dijiste. Me está matando, Víctor Hugo. Me dice, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Yo digo, bueno, dale. Entonces, cuando me sale el viaje a Punta del Este, llamo y digo, mira, voy a ir para allá. Tengo que ir a Punta del Este. Veníte conmigo. Claro. Entonces, llego a Montevideo. Creo que aquí hay un auto, no me acuerdo. Para que te haga de traductora. La verdad que no me acuerdo. No fuimos a Punta del Este. Entonces, cuando estamos por el camino, me dice, mira, yo soy maestra de chicos con capacidades diferentes. Ah, mira. Entonces me empieza a contar, bla, 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 bla. Me dice, ¿habrá posibilidad de que uno de los chicos, que yo vea a Diego? Upa. Entonces le digo, mira, déjame que Guillermo, ¿no? Había algunos intermediarios. Este, entonces... El filtro de Guillermo, ¿no? ¿Siempre? ¿Cómo? El filtro siempre de Guillermo. Sí. ¿Cómo la digo? Viste, buena onda, qué sé yo. Sí. Y, bueno, Guillermo habilita un ingreso. Y Diego estuvo toda la noche, le dedicó al pibe la noche, la cena. ¿Literal? Sí, sí, claro. No me dio ni bola, ¿eh? Sí. Yo estaba sentado ahí, él con el pibe. Pibe, carajo, papá, qué sé yo, viste con Diego. Y el pibe fanático. El pibe estaba, una cosa increíble. Un pibito de, qué sé yo, 10 años con él. No, no, para toda la vida. 12 años. Bueno, este, estaba en silla de ruedas, chico. Entonces, bueno, termina, que yo nos vamos, que yo, estaban todos muy emocionados. Y nos vamos. Pasa esto que les conté, vuelvo de nuevo a donde dejé, que es este asunto de que iba para el aeropuerto, para el parque, en realidad, dije, se acabó esto porque es una locura. Y me quedé, y se acabó. Se termina todo, pasan los años, no lo vi más, ahora persona ilegítima. Este, y en 2016, mirá donde nos fuimos, me toca comentar un partido en Uruguay. Peñarol, no me olvido más, Peñarol, Huracán ganó, Huracán 1-0, gol de Romero Gamarra. Y Cacu. Cacu Romero Gamarra. Me tocó, no sé por qué Fox hacía eso, ponía un relator uruguayo. Me mata que ustedes tienen datos totalmente random, inservibles en la cabeza a los dos. Que tampoco era tipo, el jugador, aquí en Chota le importa, el 8 de Peñarol del 33. Cerrame esa pestaña, volvamos a la pregunta. Entonces, bueno, pasa esto de Diego, entonces en 2016, yo voy, no sé por qué Fox, en aquel momento Fox Sports, había decidido por un relator uruguayo, comentarista uruguayo, comentarista argentino cuando los equipos eran 1 y 1. A mí siempre, a mí me encanta Montevideo, entonces he decidido ir a, me mandan a Montevideo, nada, es que eso ya había pasado muchos años, estaba hablando del año 96, estábamos en 2016, 20 años ya había pasado. Entonces yo llego ahí, entonces salgo de la cabina, creo que al baño iba, yo no fumo, y cuando me voy a la cabina me para alguien, una persona, una mujer, con un muchacho, muchachote, en silla de ruedas. Entonces me saluda, hola, ¿cómo te va? Dice yo, este, me dice, ¿vos te acordás que ya no? Sí, claro, ¿cómo me voy a acordar? Este, ¿te acordás de fulana de tal? Sí, obviamente, ¿cómo me voy a acordar? Dice, un montón de cagadas por fulana de tal, las hice con mucho gusto, qué sé yo, bueno. Digo, esto se me cuenta que esta chica falleció, la chica que yo había conocido, tu answer, murió en el año 98, yo dejé de verla en el 96, y el muchacho, muchachote de unos 30 años que estaba en la silla de ruedas, era el pibito que había ido a ver a Diego. Le agarraba la mano, me saludaba, así que bueno, Maradona siempre me hace llorar, y les conté toda esta historia que es medio divertida, medio... Tiene de todo, ¿eh? Y el pibito, ¿qué onda? ¿Le marcó la vida a Diego o no? Sí, claro. ¿Por qué eso era importante? Y se tiene guardado, tiene guardado todas fotos, qué sé yo, todo guardado aquella época, y me lo agradeció, porque el pibito era muy chiquito en aquella época. Claro. Y así que me quedé muy emocionado, Diego, es para mí eso. Son como infinitas las historias de Diego, de gente a la que Diego, algún gesto de Diego lo marcó para toda la vida. Digo, gesto personal, más allá de lo que nos pasó a todos con Diego a nivel público, de lo que representó Diego. Pero hay muchas, 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 muchas historias... De estas hay mil, de gente... Pero miles, 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 miles. ¿Sabes cuál es otra característica? Lo espontáneo. Es como, hay mil historias de, tipo, lo vi a Maradona, le dije tal cosa, y me dijo, esperame acá. Y fue, hizo algo en el momento, ¿viste? Que es como, o se sacó el reloj y me lo dio. Sí, muchas cosas. Monzón tenía problemas de adicción, Monzón, Pedro Damián Monzón, que ahora es técnico de la reserva, tiene problemas de adicción, habla con Diego, pará, pará, que estaba muy mal, estaba en el límite, y Diego le dice, pará, que voy para allá. No, dejate, viste, cortó, Monzón, y a los 20 minutos le tocaron la puerta, abrió la puerta de la Maradona. Ah, así es, Emil, también. Monzón dice que Diego les salvó la vida. Les salvó la vida. Bueno, Chavito, gracias. Bueno, nada, les conté esta historia personal. Te cuidamos, porque... Creo que no era para tanto. Gran historia, ¿eh? No era para tanto. Tuviste en el fleje, estaba igual Nico de un lado. Estaba igual en casa, dije, ojo, que acá hay... Aparte para la vecina de los románticos. Estaba Vera también ahí, también, teniéndote por... Me autorizaron en casa, dije, mirá que acá hay un... Sí. Hay un gran maquinazo. Al auto, un poquito de auto-polish, para la arreglar. Sí, sí, y listo. Igual lo rayaste un poquitito, Chavito, ahora te lo vamos a... Estoy muy transpirado. Después te coachamos para la próxima. Claro, ahora igual... Hay cosas que no hacen falta. Claro, ahora después te... Le pasamos el auto-polish y te dejamos como nuevo. Pero por suerte no te fuiste... Tranquilo. No saliste de la pista, que es lo importante. No, 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 yo viste... Venía con los márgenes. Los márgenes eran muy elásticos también, ¿no? Está bien, Chavito. Gracias por tanto. Hasta luego. Gracias, gracias. Gelú.